La Copa Príncipe es una fiesta del baloncesto y eso es lo que se vivió en la última edición. La ciudad autónoma de Melilla fue la anfitriona para el primer título a Deco Oro en la pasada temporada 2009-2010, que disputó el conjunto local frente al Vive Menorca. Los locales se llevaron el triunfo después de un competido partido en el que el factor público fue determinante. Y es que ahí radica parte de la clave de esta competición, que hace que el baloncesto recupere su razón de ser, convirtiéndose en el centro de una fiesta que convoca a un público pasional. La afición de Melilla fue la protagonista en la última edición y el público santiagués ya espera con ganas que llegue el fin de semana para poder volver a vivir algo similar. El Melilla-Baloncesto se encontró con la dura oposición del Vive Menorca, pero demostró por qué fue el campeón de la primera vuelta. Y con un equipo comprometido y, sobre todo, liderado por el MVP Taylor Copenrath, consiguió cerrar un domingo histórico con un título para engrosar su palmarés. Pero ya espera sucesor. Bluesense Monbus y CB Murcia opositan para llevarse otra nueva edición de la Copa Príncipe Adeco Oro.